Hoy vamos a realizar un lindo peinado semi recogido para primera comunión. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Iniciamos peinando y desenredando muy bien el cabello. Ahora comenzamos a dividir este cabello por la mitad realizando una división de oreja a oreja. Peinamos y sostenemos el cabello de arriba un momento con una pinza. En la parte de abajo sacamos una división de esta manera y el cabello lo sostenemos con una pinza. Luego aplicamos gel en esta parte, dividimos el cabello en dos, peinamos y con esta sección vamos a realizar una trenza normal. Con la segunda sección también vamos a realizar una trenza. Con la segunda sección también vamos a realizar una trenza. Peinamos y la tejemos hasta el final. Ahora retiramos esta pinza. Y este cabello lo vamos a dividir de esta manera. Y el cabello que queda suelto lo dividimos en dos y con cada sección vamos a tejer una trenza. Enseguida retiramos la pinza, soltamos este cabello. Enseguida retiramos la pinza, soltamos este cabello. Lo dividimos en tres y con cada sección vamos a tejer una trenza. Ahora retiramos la pinza. Ahora retiramos la pinza de la parte de encima, soltamos este cabello, lo peinamos. Realizamos una división de mitad de ceja en ambos lados. Y cada una la sostenemos con una pinza. De esta manera nos quedarán las divisiones. Después soltamos el cabello de este lado, peinamos bien y lo sujetamos con una liga. En el otro lado repetimos el mismo proceso. Peinamos bien y lo sujetamos con una liga. Enseguida soltamos el cabello del centro, peinamos y lo sujetamos con una liga. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Cada sección la dividimos en dos y con cada cadejo hacemos una onda con la ayuda de una encrespadora. Para esto colocamos la punta del cabello en la encrespadora y lo enrollamos hacia arriba. Lo dejamos por un momento aproximadamente 5 segundos y luego lo soltamos de esta manera. De esta forma continuamos haciendo las ondas con el otro cabello. Enseguida continuamos con el cabello de la división del centro. Igualmente sacamos una sección y hacemos una onda con la ayuda de la encrespadora. Así vamos a continuar hasta terminar de hacer las ondas en todo el cabello. Ahora vamos a enrollar con los dedos todas las ondas que hicimos en el cabello. Tomamos la primera onda, la vamos enrollando hacia arriba y la aseguramos al final con un gancho. Con la segunda onda hacemos lo mismo y la aseguramos con un gancho. Después tomamos la tercera onda, la enrollamos y la fijamos al final con un gancho. Así vamos a continuar enrollándolas y asegurando cada onda con un gancho. Por último vamos a soltar todas las trenzas que hicimos para que el cabello quede con churcos. Al final vamos a decorar con una tiara alrededor del peinado. Y con estas gemas adhesivas decoramos en la parte de adelante por el centro. Así nos ha quedado este bonito peinado semi recogido para primera comunión. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto. Música 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 Música